Con qué placer nos saludo en este lunes inicio de semana, acompáñenme con la información, este es un día en dos minutos. Busca Alejandro Tello encabezar el gobierno más transparente. A casi dos años de la actual administración se han creado plataformas y estrategias para estimular la contraloría social. El objetivo es que la ciudadanía vigile el ejercicio de recursos, la ejecución de obra pública y presente propuestas para mejorar el desempeño gubernamental. Especialistas dialogan en Zacatecas sobre retos del patrimonio mundial. A nombre del gobernador Alejandro Tello, el encargado del Centro Unesco Zacatecas inaugura evento que congrega academia e instituciones de los distintos niveles. Buscarán acuerdos para mejorar los sitios patrimonio que hay en este país y otras latitudes. El acto se enmarca en el 25 aniversario de la Declaratoria de Zacatecas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Recuerde que la mejor información está aquí en un día en dos minutos, iniciando con este lunes y asimismo con el mes de septiembre. El Estado de Zacatecas tiene un sistema anticorrupción sólido y eficaz que permitirá alcanzar mayores índices de transparencia en el quehacer gubernamental. Así lo expresó la secretaria de la Función Pública, Paula Rayo Ortiz. Informó que las unidades de transparencia de las dependencias de la administración tienen el respaldo del gobernador Alejandro Tello. Impulsa gobierno estatal desarrollo de empresas tecnológicas zacatecanas. COSID y jóvenes empresarios firman convenio de asignación de recursos del programa Incubatis 2018. Los negocios apoyados son de desarrollo de tecnología agropecuaria y cuidado de la salud. Yo me despido. Esta fue la información de un día en dos minutos. Mi nombre es Angélica del Río. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.